I walk alone The street of sorrow The boulevard of broken dreams ¿Quién eres tú? Nicolai Tendré que pasar por su casa para hacerle algunas preguntas Si se te va la boca puede ir a la policía y contarles que era su cliente No sé, y a ver qué cojones les explicas ¿Qué relación tenía con el muerto? Poca Era raro, retraído, me caía mal ¿Le caía mal? Sí Mucho capullo español ¿Te ponías detrás de la puerta de mi casa a escuchar cuando sabías que estaba con él? No, 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 él me contaba cosas ¿Quién me mató fue? ¿Quién más me deseó? Tú necesitas mi silencio Y yo el tuyo Si no viniera No saldría corriendo Yo siempre me fío de mis trepas Dreams New Coke Extra Spanish ¿Quién más me da información? Por favor, etcétera Gracias.